Vamos a revisar a esta hora información de internet que extraemos desde el sitio web de la radio Bio Bio. Incendio destruyó casa en Ercilla y desconocidos atacaron a carabineros, digo, que llegaron al recinto. La información señala, completamente destruida resultó una vivienda en el sector de Chacayco, en la comuna de Ercilla. Según se informó, la casa está en el Fundo Santa Cristina, cuyos habitantes cuentan con protección policial. Para acceder al inmueble solo existe un camino vecinal que estaba cortado en al menos cuatro partes, lo que dificultó el acceso de carabineros y bomberos. Al llegar al lugar, la policía fue atacada con objetos contundentes y escopetazos a la distancia, sin que algún efectivo resultara con lesiones. El carro de bomberos que concurrió a la emergencia también fue apedreado, por lo que debió retirarse por motivos de seguridad. Pese a que no culminan las diligencias, el siniestro tendría carácter absolutamente intencional. Durante la tarde del domingo se recibió un llamado en la subcomisería de Ercilla anunciando esa situación. Por orden del fiscal de turno, Marcelo Herrera, concurrió a la Bucar de Cautín y Mayeco. En la primera revisión del lugar y sectores aledaños no se encontró ningún tipo de panfleto reivindicatorio. Sin embargo, se espera que se pueda hacer una revisión más exhaustiva durante la jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!